¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa? Es que yo le digo lista para el play y yo ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Verdad que no estaba grabando? No, María, te vuelvas a dar saludos No, es que miren, esa nota fue demasiado, uno viene emocionado porque viene al río, porque viene a bañarse, porque salimos de nuestra casa un día hace como ocho días y todavía no me agrada bien hasta la pública estaba perdiendo Ya ve, Maitra, que me hacía falta de mi casa Sí, sí, la verdad Maitra, usted le entró malicia otra vez ¿Por qué? Hoy se ha hecho rojito No, Maitra, usted le meten ya ve, usted también le hacía falta No, no es malicia, a mí me gusta siempre hacer labial ¡Ahhh! ¿Qué le está reclamando, Maite? Yo dice que yo es lo que usted y yo solo se nos fallece Ay, ¿quién lo dice? Porque dice que ella está haciendo la bosta Sí ¿Sólo porque ella ya se lo comió está hablando? Dígale Sí, 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 sí ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¡Dígale! Esmeralda, deja de andar hablando cosas que no son Le voy a grabar con la bota a ver, gente, bienvenidos estamos contentas alegres de venir un día más de grabación con ustedes, ¿verdad? Miren la Maitra Es que ella iba a disfrutar el agua dice, oye, Sánchez no se ha vendido Tare agua por la mezcla Yo sacándola para afuera estaba Había me ha dicho que le iba a meter al dedo a Chiqui Strix No Había me había dicho No No Ni siquiera se lo toqué de las patas la agarré No, me estaba mandando me estaba interpretando pero la agarré de aquí y la empuje de aquí y se tiró Me empujó porque nos queríamos ahí y ahí está No, ahí está bien hondo Sí, ahí está hondo Además aquí me estaba empujando Pero no Pues si ella dijo Yo te pagó agua entonces yo estaba tratando de aquí Sí, vos tenías que ayudar al prójimo No importa cómo lo tenías que sacar pero lo tenías que sacar Lo importante es que salga Es que ustedes tiraron un solo para ir Es la emoción Es ver, al entiendan Es la emoción ¿Hace cuánto estaba esperando usted esto? Para venirse a bañarse? Desde el invierno pasado Para bañarse otra vez Para venir a bañarse casi Sí, porque la verdad que nosotros siempre venimos a grabar al río y cuando el río está bueno para bañárselo aquí mojamos somos nosotros ella también Pero la diferencia es que ella no lo disfruta Sí, solo nosotros Ajá Y nosotros andamos hablando acá haciendo videos pero lo disfrutamos más porque los bañamos los metemos los tiramos y cualquier cosa En cambio ella solo tiene que estar parada viendo nada más nada más así que pues miren tenemos otro nuevo video bienvenidos gracias por el apoyo que nos están dando gracias por cada comentario ahí gracias por sus likes también y si es nuevo pues nosotros le invitamos a que se suscriba activa la campanita y eso le hizo comentario La Mirnocha Popocha no estaba porque no pudo venir por eso Sí, no pudo venir la Mirnocha así que ni modo se le extraña El domingo creo que estaba escribiendo en el grupo Ajá de familia que que ya buscando con quien se salía porque estaba desesperada ¡Ah! Estaba desesperada la pobre en tanto encierro quizás Es que sí, vida y la casa que lo estaba inundando Así es y me comentó a mí también Como la casa de ella estaba agua así entonces le brotaba agua en la pared y ahí adentro le estaban naciendo Sí, así me comentó a mí Te lo iba a tener que sacar las camas para la sala No, 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 no La tele pues Así que pues miren las maitas estas andan contentas bañándose en el río que ya está bien lavadito Ya andamos en el charco chupo Ajá, ahora andan en el agua cristalina Ahora el agua está limpia Ahora está limpia En la piedra que está allí sale Ya la vi maestra, ya la vi Ni modo Tienes que comprar teléfono nuevo Así es pues gente, miren después de las crecientes del río ha quedado el agua así la cosita miren, limpiecita el chorrerón que está allá lindísima esta es la que quedó después del ciclón que hubo acá en El Salvador en El Salvador jajajaja jajajaja ya ves lo que le andas a la mano ve, es que para que te pones así pues para que la fue a subir ahí pues estoy diciendo que todo esto está a su ojo y no ve que esta mujer hasta que no le pase algo no va a estar a gusto el seguro de vida el seguro de vida para nuestros hijos nos tienen que dar el seguro de vida y si no el palo el palo el palo puede venir y ya le comió bastante es que la fuerza del río lo que hace que le haya arrancado un pedazo ahí más porque ya quedó más pelona las piedras lo que es de acá de Gallardo todo lo que dice ahí debe ser bonito venir a vestir de ahí arriba si perdón el señor ahí se subió se bajó, perdón si, ahí se bajó se bajó pero ahí también no se puede enseñar hemos andado grabando allá si, maitra no, yo digo que debe ser bonito cuando está crecido ha sido ah y estar viendo desde ahí arriba si, por eso pero también en la calle de las casitas si, ahí para saber donde está la entrada donde se puede ir a vestir ya ahí se bajó por las raíces esas por las raíces no, cuando venga la creciente no se va a subir ahí ah, no y yo digo cuando esté la creciente yo estoy hablando del maestro que bajó del señor y ella está hablando de la creciente ah yo estoy hablando de que cuando baje la creciente ella dice como dijiste que hay chiquita de monito para mirarme ajá y estamos en diferentes temas en el mismo río ajá así es la cosa sí andamos en diferentes temas exacto ahorita la maitra es pura de esas niñas que cuando viven en las montañas más altas y vienen a la playa así se siente la maitra yo no me pienso dijo ni se pudo chiquitas pelotas a la calle jajaja jajaja así me sentía a las que venía en el bus no es mentira gente porque habíamos estado encerrada ocho días exactamente y yo salí encerrada entonces vamos a planear ahorita mismo que vamos a hacer por el viernes ah que vas a hacer la mañana yo lo que voy a hacer es amanecer durmiendo y no venir a trabajar oigan ajá pero de comer ajá ajá en mi casa una suya jajajaja en el río ajá en el río ajá y si se moja no hay problema ah y si se moja no tenemos que llevar un nylon si y a cada rato le estamos puro agua ahí lavándolas ah ajá yo las lavo ah bueno ajá porque las vistas resultan en tres menudos adiós adiós y mire hasta los le estaba contando yo y hasta los menudos han subido el precio uno oye los son dólares hoy son 1.25 la libra los pepinos están a 2 horas y así y así yo yo en el milagro el día parece que me costaron 1.50 3 bolsitas no 3 salieron por el dólar 3 salieron por el 3 ahí se pino ahorita pues si entonces menudos no se lo que sea lo que sea maestra yo iba a llevar comida ya esta no yo dije yo pensando en que para avanzar más afuera no no que no vaya a caer no es por avanzar más todo eso porque ya podemos o sea almorzarnos allá como a las 1.30 o 2 ya venimos de regreso entonces vamos a llevar menudos así como la otra vez si si y fresquito o soda o soda o soda cerveza black ya me traje black después mi hija le quede yo ah black ahí tengo un punto que le puedo prestar para hacer hoy nos vamos a hacer borrachas perdidas todas todas no 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 mire yo estoy dispuesta a sacrificar mi hígado por usted si ajá la oportunidad de verlos no se las pudo dar no a ella solo le gustan móviles como ella misma no será hay que hay que esa casa de la lagartija la lagartija y todo lo que le pongas por enfrente si para las cosas que yo me he dado cuenta y lo que he visto no pero si y black y black y venado y limoncito para un tapicito de cero por los activos tapicito y no tenemos para un tapibol a ver porque le pusieron tapiba a ver tapis a ver porque yo soy yo de la boleta que necesitan es realmente para un tapibol nada para un tapibol nada para un tapibol nos vamos a llevar menudo voy a ir a buscar a jamaica a mí la jamaica ya me tiene ocurrida horchata no porque la horchata ya no puedo hacer y el tamarito y la horchata ya de esa que venden a mi no me gusta y yo tengo tamarito en la casa fresquito me tienes peladito tamarico le gusta y te regalas guacala a mi si el tamarindo el de chía el de chastra la portada en el de jamaica black la de fresquito pásame una pedrada una pedrada aquí de verdad saludable da un poco de limones de la casa pepino hierbabuena y limoncito como se hace ay no guacala a mi no me gusto ¡Todo! Yo te le voy a agarrar una piedra. Y no fue cuando... Solo por eso y bebemos... ¡Maitra! Solo por eso y bebemos los tamarindos. Y no esa vez fue mi despedida. Pues no, Dios guarde. Yo, ¿cómo? Yo voy a tomar eso. Pero ¿cómo va a tomar un balón de vapor? ¿Qué va a tomar eso? Dios guarde. Esto hicimos el fresco de cepino con el vapor y el limón. ¿Qué va a tomar?